hola mi amor mi amor qué tal para mí claro todo para ti mira una jirafa ay pero en el día de san valentín para ti gracias me encanta pero lo tiene bastante largo verdad pero está como que demasiada energía pero así como que torcido vida y la cabeza sin todo lo que pasa es que me gusta me encanta porque me gusta así porque y cómo hace la jirafa a las girasas el sonido de la jirafa como pero está bonita y me encanta me encanta porque así bueno hola mamá no soy suegra suya qué pasa nada mamá que me trajo un regalo que le traigo a ella a su hija mire una jirafa que le parece muy enérgica mire como mueve el cuello ella como buscando comida si es bonita verdad y no está como larga usted le haga mejor y me saca a su enamorado de acá pero por qué mamá como que por qué mamá ahorita porque es 14 de febrero tiene uno y dentro de nueve meses que vas a tener un enamoradito usted todo el tiempo me trajo un regalo no no me diga suegra me ve como que me va a estar diciendo suegra y no tiene cola y todo mira la jirafa me haga mejor me saca su enamorado de la casa no hay becuentro tres y llevo dos con la jirafa yo te aviso tu madre lo que te pasa a ti pues todo el tiempo cambiar pero qué quieres que está en una barriga una panza que me traigan un regalo mamá es un viejo chica qué importa como que me importa lo que importa nadie vete me vas para el cuarto pero mamá que vas para el cuarto no me conoce del día que usted va a cambiar de verdad por eso que está sola igualada